... Hoy estamos en el apartamento de la familia Sierra Trigos Muchísimas gracias a las hermanas de la maestra Blanquita Sierra Una destacada cantante colombiana, ya fallecida Hoy quisimos venir a conocernos y a socializar la vida y obra musical de esta gran cantante Doña Alcira, cuéntenos por favor, quieren asumirnos ¿Quién fue su hermana Blanquita Sierra? Bueno, mi hermanita Blanquita Sierra fue una cantante muy famosa Tanto a nivel nacional como a nivel internacional Su trayectoria musical tuvo mucho éxito en los años de la década de los 50 a 60 Hasta más o menos 84, por ahí 83 Siguió cantando, sí, después de esa época Pero ya con una cirugía que le hicieron Su voz le cambió bastante Sin embargo, ella siguió su trayectoria como cantante y como compositor Fue una mujer muy famosa Fue una mujer muy famosa, viajó por muchos países Fue muy homenajeada Muchos admiradores Fue catalogada en ese entonces como la mejor cantante de Colombia Fue la reina de los cantantes colombianos y de la canción colombiana Aquí en Bogotá el distrito le hizo muchos homenajes En los viajes que hizo al exterior fue con mucho éxito Aquí en Colombia también fue con mucho éxito su carrera artística Acompañada por las mejores orquetas Las mejores agrupaciones de Colombia y del exterior Muy bien Preguntémosle a su hermana ¿Qué recuerdos tiene usted de la maestra Blanquita Siana? Bueno, en mi infancia recuerdo cuando en ese tiempo no había televisión No había casi que ni teléfono Y me acuerdo del alboroto de la casa Cuando fue proclamada la reina de la canción colombiana Yo me acuerdo de Alcira Cofiá y todo el barrio ¿Eso fue aquí en Bogotá? A ella la eligieron aquí pero en Colombia entera Pero nosotros estábamos en Opaña Y pues todo era como por radio y como bueno Y fue pues una alegría muy grande para todos Para mi mamá Bueno, era una hermana pues súper especial Y pues sí, recuerdo de... No tengo muchos Pero ya más grandecita las presentaciones que hacía en televisión En alguna oportunidad la acompañé aquí La invitaban mucho a que fuera jurado de concursos Con sus culturales y cosas, yo la acompañaba Eso ya fue en el 78, 79 Y bueno, siempre las presentaciones que vi, que escuché Pues con su carisma Esa alegría que radiaba, que contagiaba Sí, esos son mis recuerdos Don Germán Tobar es un reconocido coleccionista Hace parte de Azubiscol Y bueno, pues él realizó, emitió un programa hace ¿cuántos? ¿Dos? ¿Tres años? No más Bueno, hice varios homenajes a la Matita Hacienda en los años 2007-2008 Sí, sí En varias instituciones de Todelar Con Radio Cordillera, La Voz de Bogotá Y La Única Porque siempre un admirador De tanto de la voz de ella Magnífica, excelente Y también sus composiciones En Porros En Edicumbés En la música llanera También en Merengue Infinidades Y sobre todo la voz y el carisma Que ella hacía llegar a través De sus discos de 78 Que fueron reproducidos después En discos de 33 Revoluciones Por un minuto que aún los conservo Y ella sumisirió de base para hacer los homenaje Que poco hicieron a ella Después que ella falleció aquí en Bogotá Pero en realidad fueron las grandes cantantes De los años 60, 70, 80 Y parte del 90 en Colombia A ella es que le dimos Este corto promedio de homenaje Muy bien Entonces, digamosle a los amigos Que no ven Que ella nació Fue en la población de Gamarra Gamarra Cesar En esa época del Magdalena Del Magdalena Y luego El 29 de septiembre de 1936 Y luego ella se estableció en la población de Ocaña Ocaña Norte de Santander Bueno, ella viajaba de Ocaña a Gamarra Gamarra a Ocaña Porque siempre la contrataban en Gamarra Luego ella estuvo en el Caribe colombiano En Santa Marta En Santa Marta Barranquilla En Cartagena Ella estuvo Por allá En En Emisoras Unidas de Barranquilla En la Emisora del Magdalena En el Hotel del Prado En el Hotel del Prado Tendría Blanquita unos 20 años Yo creo que fue la primera cantante colombiana que contrataron en el Hotel del Prado recién inaugurado Creo que estaba pues y en el Hotel Caribe de Cartagena Luego ella se traslada acá a Bogotá Acá a Bogotá Se radica aquí en Bogotá Y ya comienza a despegar A despegar como cantante y como compositora Porque ya ella también se dedicó a componer Tiene muchas composiciones lindas Recordemos que cuando ella llegó a Bogotá Tomó cursos O participó En danzas Aprendiendo Y son tantos dotes que tenía para bailar Para hacer intérprete Hizo parte de Valer De agrupaciones musicales El maestro Jacinto Maramillo De varios más El maestro Jerónimo González de Payuno La acompañada con su grupo Colombia Y actúen Con principales programas de radio Que en esa época la radio La que llevaba a la parada No era el programa No era la televisión Era tanto El Gran Nueva Granada Como El Nuevo Mundo Que hacían sus radioteatros Grandes y espectaculares Programas Entre ellos un amo la obra Filiz Dirigida por el maestro De Antonio Vega De Antonio Vega Era programas espectaculares Actúo con el castro Con el Cristo Con los chaparrines De infinidad Los grandes programas de radio Que hicieron en la radio colombiana Invitada especial Que trataba con letras de oro Era Blanquita Sierra Bueno Yo me llevo una grata sorpresa Porque no le mostramos a los amigos Esto es un catálogo Una joya Un patrimonio que tienen aquí Fotos en blanco y negro Una evidencia pues de la Tengo que decirles que Fue una mujer muy hermosa Simpática Y muy bien vestida Yo no la conocí personalmente Solamente su legado musical Pero puedo destacar la elegancia Pues en el vestir ¿Qué nos cuentan? Sí ¿Quieres contarnos algo? Se distinguió mucho en su manera de vestir Las presentaciones que ella hacía Con ese vestuario tan lindo También lo destacaban mucho Tenía elegancia y porte Una elegancia Un porte Una clase Bailaba divino Se tomaba la pista Ella solita Es así Podemos ver Bueno, participó en muchos escenarios Sobre todo en la media torta A nivel internacional También hizo giras ¿Cierto? ¿Por dónde? ¿Por qué países? Mejor dicho Fuera En Aruba En Aruba En Currazado Venezuela En el Caribe En Panamá En Costa Rica En Estados Unidos En todo el continente Argentina Chile Perú Ecuador México ¿En México? México En México Siempre que la contrataban Fue muy aplaudida Actuaba en el Teatro Blanquita Y era muy aplaudida Ya por todo Recordemos ¿Cómo? ¿Qué remoquete Tenía en la Blanquita Sierra La Alondra La Alondra La Alondra La Reina de la Cumbia La Reina de la Canción Colombiana Eh ¿Qué otra? Ella tenía muchos, muchos, muchos Revolotes Muchos, muchos Pero muchísimo Bueno Su legado musical Ella fue una cantante Versátil Sí Sí Interactó en los géneros musicales Sí Su fuerte era La Fusica de Llanera Los poros Bueno La Fusica de Llanera 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 Muy romántica Muy romántica Ahí escuchamos de fondo Blanquita Sierra Sí, ahí está cantando Blanca Sierra Sí, Blanquita Sierra Bueno ¿Ella tuvo influencia La Fusica de alguna cantante Al principio? Ella escuchó a Carmencita A ella la comparaban con la Tariago De mí A María Mendoza La voz de ella la comparaban con la Tariago Tenía como el mismo tono de voz Con el mismo timbre Con los cantantes que estaban Bueno Es que esa época Médico No se influenció La Fusica de Santa Marta La voz de Santa Marta Sí Esto tuvo que ser por finales de los 40 No, no, no Por los 60 por allá creo yo 50 Estaba muy joven ¿Los 60? Sí, sí, sí Esto tuvo que ser aquí en Bogotá Ahí está, no te lo aprendan En la televisora Ah, pronto con el maestro Oriol Angel Que hacía unos programas Sí, sí Bueno, no recuerdo esto Con el maestro Oriol Angel Ella se presentó en televisión En la televisión colombiana ¿En qué tú llamas? Ella hizo la propaganda En ese tiempo En vivo y en directo De Pierroja De Pierroja De... De... ¿No era esa mantequilla? No era esa mantequilla de esa época No era la harina ¿La fina o...? No, no era la fina ¿La fina? No, la fina No, la fina No, la fina En esa época Ella hizo... En esa época Ella hizo... Mucha época En la noche La raga Mira, ella estaba abajo en Sitica Ella tuvo en el año... Esto fue en el 59 Esto tuvo que ser finales de la década de los 50 En el 50 Mira, ella estaba abajo en Sitica Mira Sí En el año 49 Ahí hay una del año 58 Por ahí Bueno, pues estamos recordando... Bueno, reviviendo la vida y obra musical de esta gran cantante colombiana Un poco olvidada por los medios, infortunadamente Sí Sí, triste Pero... Como todos los artistas de la época de ella La verdad es que ya ninguno se oye mencionar a ella Bueno, mencionemos, ya que usted habla ese término Ella con quien grabó, entre otros artistas, con... O la acompañó... ¿Quién? Pacho Galán Pacho Galán Pacho Galán Pacho Galán Pacho Galán Pacho Galán Y con el científico Con los milenios El grupo Los milenios ESTUCCEL San Andrés Díaz Gastón Guerrero Y Andrés l Sólo Oscar ... Oscar Pajardo Y santandé Y con los cuatro amigos Cuatro amigos los hermanos también acompañaron el doctor inmenses que lo llevó a caña por primera una película con los tolimenses pero yo me acuerdo una película con una película con una película y con eso teatro y en todo eso la cosa muy bien también sucede ella fue siempre en bogotá? sucede en bogotá claro todo el tiempo aquí está con Francisco Zumaqué y el maestro Escalona ella fue reconocida en su época como una gran cantante mucho 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 para que blanca uno dice bueno uno puede bloquear pero de verdad que la gente lo puede decir ella fue cantante pero también compositora compositora ella fue cantautora cantautora fue ella afiliada a Saico y a Cinthia muy bien ella tocaba algún instrumento armónico la guitarra el piano no 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 la casa la única que tocó en su época de juventud fue mamá que tocó el violino ella como se despiraba para componer una obra musical no lo sabe ella imagínate silbaba en el 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 silbaba ella en una hora te componió una canción claro el honorita ella tiene posibilidades para eso y dejó muchas canciones inéditas desafortunadamente pues no se pudieron grabar bueno que destacaría usted de su hermana de la parte musical y artística usted bueno la menor pero ustedes todavía la recuerdan en los años 80 pero claro como en México cumple la escritoría atrás a ver ese es Héctor Cabrera esa es la de Héctor Cabrera a ella él quiso mucho Blanca y Alfredo Zadel Alfredo Zadel bailó con ella en llanero en el grupo de Casinto Maravilla claro ahí sale que más podemos decir de destacar de Blanquita Sierra pues para que vea Colombia y el mundo pues el legado musical de esta gran artista bueno que la extrañamos mucho de hecho que que sus canciones las seguimos tarareando, las seguimos cantando, tenemos una sobrina que logró grabar una canción de ella voy a ver si traigo en seguida y de hecho todos todos de hecho todos todavía escuchamos su música y no solamente la familia no siempre la gente nos recuerda donde uno va 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 llora llora todavía la gente cuando la gente sobre todo en Ocaña ¿no? en Ocaña y en todas partes mira yo aquí tengo un grupo de Ocañeras paisanas y nos reunimos y siempre llevo la música de Blanca entonces le digo bueno vamos a almorzar y voy a poner musiquita suave y le pongo a Blanquita y todas comienzan a llorar ay Blanquita no sé Estela Durán ella tiene un programa en Codelar en algún momento, yo trabajo con ella, en algún momento ella se quiso despedir y ella la música de Blanca le encanta y esa despedida que hicimos ella me hizo colocar la música, me hizo cantarle, era radio, yo pues medio hacía radio con ella y pues molero molero y se escuchaba mucho en Codelar pues cuando se hacía el programa siempre poníamos el grito mientras corría el programa bueno, hemos tratado de recordarla así, pero últimamente si como que ya no se escucha bueno, podemos destacar las canciones famosas que ella hizo, bueno usted me dijo que había un molero que y y lo hizo el famoso de ella en Colombia, aquí en Colombia y fuera de Colombia pero no es compuesto por ella, toda la gente cree que ella lo compuso, eso es mexicano y es mexicano y se me encape el de Guadalreo y viene dando bala no, ese no es de nosotros no, no, no este es el de Guadalreo, este es un molero ranchero el molero ranchero, por el pelo molero y... bueno, algún compositor mexicano tal vez si, es un compositor mexicano que después la vino a hacer famosa el nuevo Miguel ok, que otras canciones recordamos de Blanquita Sierra que fueron éxitos quien lo creyera que es construyendo ella y ya sin fe mi tierra, mi tierra mi tierra mi tierra y ha amarrado hay mucho mucho porro y mucha perricona la compañía de la compañía también pero la grabación ella esternó mucho con también con berenice cantando música de folclore ocupación escenarios pasarelas con las grandes cantantes colombianas siempre dejado un legado que desafortunadamente y así pasa también con las de las del club del clan no te dan cuenta que ya ni la mención la pobre y siguen cantando bonito por ejemplo claudia colombia yo creo que claudia fue la sucesora de blanca bueno pero ustedes tienen acá un gran legado que son las fotografías algún día podrán hacer documental ojalá la música de ella grabada que se hicieron pero faltan muchas porque la gente llegaba ponía una la música de blanca y se aprobó en el hombre o sea no hay que un recuerdo se lo llaman pero yo lo grabo claro oiga pero blanquita sierra publicó un álbum o sea de ella sola o que algún disco que hiciera el primer no play que era la que grabó consejo de regar la cuenta y verdad es que aquí hay un sitio en la 17 con séptima que me dijeron que ahí vendían la colección me lo dejaron hace poquito entonces yo no sé dónde queda pero quiero ir a ver si la compro bueno ustedes tienen el vídeo de ella algunas imágenes pues eso es lo que eso lo que estoy viendo porque yo sí tengo aquí el homenaje que le hicieron a a blanquen psycho sí ah le hicieron homenaje a blanquen psycho sí es el último homenaje que le hizo psycho a blanquen es que yo no me acuerdo este es otro formato estamos aquí en familia yo creo que es porque es que también tengo el de papá el de los 100 años de papá entonces no sé porque porque son como muy parecidos había que hacer el transfer de esto a DVD pero bueno hay que buscarlo de esto y AMBH si es fácil este me lo prestaron a mí cuando el homenaje de psycho me lo prestaron en city tv una amiga que blanca tenía allá y blanca dijo no lo vas a devolver se quedó hay que hacer el transfer y no lo volvieron a ver no no lo volvieron a ver no no lo vas a devolver me dijo y ellos bueno listo vamos despidiéndonos de los amigos que podemos ya finalmente destacar de esta gran cantante olvidada lamentablemente y vamos a hacerle un programa de radio por www.ciad salsera para los amigos de Ocaña, de Gamarra, de Bogotay de toda Colombia pues tristemente pues en Colombia los artistas que nos dejaron un gran legado fama y gloria pues están olvidados hoy en día y hemos querido compartir con ustedes estas memorias de esta gran cantante y es la forma de recordarlos porque ya también recuerda ellos que podemos decir finalmente para esto llegue que llegue a muchas partes que se mantienen en Cuelloranquita y en nombre de la familia Sierra Trios estamos muy agradecidos con ustedes por haber tenido en cuenta de mis hermanas si no pues nosotros que ojalá que esto sea México para su vitalidad de ustedes casi más tan poquito tiempo que hay para presentar esta entrevista en la televisión bueno entonces saluden a los amigos que disfruten que disfruten este programa que ojalá Dios quiera todos y que la recuerden mucho que la sigan recordando que recordarla por siempre como lo que fue ella como persona como cantante como compositora que la sigan recordando bueno entonces que viva la música de Blakita Sierra y salud para todos los que nos tienen y nos escuchan muy bien que viva la música de Blakita Sierra